Las seis con veinte minutos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de martes, las condiciones en la ciudad de Guadalajara, quince grados en el centro, once en el aeropuerto, la humedad se encuentra en cincuenta y nueve por ciento, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos un nuevo sistema frontal en parte del norte y noreste de la república, una línea seca que continúa provocando ayuda a la república, trayendo lluvias moderadas a fuertes que también algunas pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente para la península de Yucatán. Tenemos como sea una onda de calor aún en gran parte del país, provocando temperaturas de cuarenta y cinco a cincuenta grados en estados como Hidalgo, Veracruz, Tabasco y parte también del sureste de la república. Pero vemos también en los mapas de pronóstico que continúa el cielo despejado aquí en el occidente, tardes soleadas y temperaturas cálidas nos esperan aquí en el estado de Jalisco. Vemos para Colotlán una temperatura máxima de treinta y uno con una mínima para la mañana de nueve grados. En los altos allá para Lagos de Moreno una máxima de treinta y dos, amanecen con diez, Ciudad Guzmán treinta y uno, una mínima de once, mientras que para toda la región de la costa tenemos condiciones de veintinueve y treinta y uno para Puerto Vallarta y Cigotlán con temperaturas mínimas de dieciocho y veintiún grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura estará subiendo a los treinta y tres, a la noche se desciende a los veintidós y los próximos días, las mañanas continúan comportándose entre los catorce y los quince, las máximas de treinta y uno y treinta y tres grados. Hay más información, que tengas un excelente día.